Hola, soy Mauricio García, gerente de la fundación Más Árboles Más Vida, al cual nos vamos a unir para este 8 de septiembre en la mega siembra a nivel mundial, que se realizará simultáneamente por todo el planeta. Queremos mostrarles cómo hemos venido sembrando nosotros árboles, efectivamente un proceso simple donde le podemos ayudar al árbol a que crezca en el tiempo. Les vamos a mostrar cómo podemos nosotros sembrar el árbol. Vamos a introducir el árbol, a medir lo que quede a ras del piso, lo vamos a cortar la bolsa, perdón, el agua que requerimos es para echárselo al arbolito, para que el compacte y cuando dañemos la bolsa no se vaya a desbaratar el arbolito. Lo ponemos en la mitad y empezamos a echarle la tierrita por los lados y la vamos compactando para que saque el oxígeno que va quedando debajo. Lo vamos colocando en el centro. Lo compactamos con los pies para sacarle todo su oxígeno y vamos a colocarle una trampa para las hormigas, que todos estos productos los hemos recogido de la calle esto es una gaseosa 2 litros esto es espuma de colchón y esto es una pita vamos a enrollar la espuma acá a esta altura vamos a enrollarla con el plástico y con la pita la vamos a amarrar apretamos un poquito y de esta manera vamos a garantizar de que las hormigas no se nos coman el arbolito porque las hormigas van a subir por acá y van a encontrar este obstáculo de esta manera no los vamos a dejar subir vamos a necesitar otra botella reciclable para hacerle una muralla con esta muralla también se le puede poner a los árboles pequeñitos que no les puede ir esto porque no tienen un tronco grueso les ponemos esto alrededor y lo enterramos para así hacer que le sea difícil a la hormiguita subirse entonces va a tener dos seguridades de esta manera nos ha ido muy bien con la siembra de los árboles que hemos hecho a nivel del tiempo y pues le invitamos a todos los de la mega siembra y a todas las personas que quieren colaborar a que hagamos un trabajo correcto la madre necesita unas manos que la cuiden con amor y cada persona que va a sembrar las va a cuidar con amor muchas gracias y vamos a salvar la tierra